Los leones Rengifo está sacando batazo de fly profundo Le dio la espalda al jardinero a la bola Choca en lo más alto de la pared Es Hong Kong Cuadrangular para Luis Rengifo Ahí está el palo que pone delante a los leones Una carrera por cero Que palo acaba de dar La carrera por cero